No podemos pasar por Málaga y no visitar su pueblo más bonito, Frigiliana, muy cerca de Nerja. Aparcamos en la carretera, poco antes de llegar a la población. Solo sus 3.000 vecinos pueden circular por sus calles con vehículo, con sus casas encaladas colgadas de la montaña, calles empedradas y escaleras interminables. Aquí tenéis los horarios de la oficina de turismo. Hemos llegado 12 minutos tarde. Esta es la cuesta de la Perú. ¿Os acordáis de la película esa que pide ser mayor? Por un eurochip. Dios mío. Dios mío. Gracias por ver el video Llevan el jardín a las fachadas de sus casas, con plantas y geranios en macetas. Un encantador pueblo andaluz con el distintivo de los pueblos más bonitos de España. Llevan el jardín a las fachadas de sus casas. Llevan el jardín a las fachadas de sus casas. Llevan el jardín a las fachadas de sus casas. Llevan el jardín a las fachadas de sus casas. Llevan el jardín a las fachadas de sus casas. Llevan el jardín a las fachadas de sus casas. Llevan el jardín a las fachadas de sus casas. Llevan el jardín a las fachadas de sus casas. Llevan el jardín a las fachadas de sus casas. Llevan el jardín a las fachadas de sus casas. Llevan el jardín a las fachadas de sus casas. Llevan el jardín a las fachadas de sus casas. Llevan el jardín a las fachadas. Llevan el jardín a las fachadas de sus casas. Gira a la izquierda en avenida de Rocío Jurado. Rocío Jurado. ¿Era de aquí? Sí, de aquí. Pero arriba también hay y está casi vacío. Sí, mira. Pero no ves que arriba está casi vacío. Gira a la izquierda en avenida de Rocío Jurado. Luego gira a la derecha. Qué raro todo esto. Será por ahí, ¿no? Parece el peatón. ¿Quieres que da la vuelta a esta rotonda peatonal? ¿Qué peatona? ¿Qué te he dicho? Pues el suelo, parece... Auditorio. Madre mía, si hay autocaravanas. Gira a la derecha. Impresionante, ¿eh? No. Pero arriba también es, ¿no lo es? No. ¿Por qué hay aquí y ahí tan poquitas? No, no destino. Estará a la derecha. Es que creo que esto no puede. No. Pues hay caravanas, incluso. A ver qué pone. Por mercadillo en todo el precinto prohibido los martes de las 9 hasta el miércoles a las 18. El área de autocaravanas vive en Almadena. Esta que le cabe una aguja. No. 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 No.